¿Tú crees que soy una persona atractiva? Sí, mucho. Para mí siempre lo fuiste. ¿Y por qué nunca ha pasado nada entre nosotros? Hola, Laura, ¿qué tal? Pues mira, tengo el vino abierto, la plancha encendida y la carne a punto de ponerla. ¿Cómo? ¿Cómo que no la ponga? Me rodea la desgracia ¿Tú qué quieres exactamente? I need something to eat. Life is life so weird. People need love. ¡No me dios de año! ¿A qué nos ha abierto? ¡Un CD! ¡No me dios de año! Digo adiós a la familia ¿Qué soy yo, coño? ¿Qué soy tu hermano? Digo adiós a la amistad Y un amor que era pa' siempre Y si nos vamos a beber juntos Se quedan stand-by Yo ahora vivo solo, pero no me siento solo Y tengo pánico a que te vengas a vivir Un día te vayas Y me siento solo Me estás engañando No te estoy engañando A un hermano no se le engaña Esto es lo que hay Y a unos padres tampoco Esto es lo que hay Esto es lo que hay Déjate quererme Vale, y lo estoy diciendo para que lo escuches ¿Qué estás pensando? ¿Cuánto tiempo hace que no haces el amor? Uf Mucho ¿Cuánto tiempo hace que no haces el amor?